Que levanta sus copas y brindemos por tu libertad Por fin No puedo olvidar como encontré Aquella casa que ayer Fue un hogar para dos Un perfecto nido de amor Y hoy no está como la vida Los cuadros envolvados ya los halla Echados en la pared Fotos suyas, suyas Y en el cuartito aquel No hay aroma de mujer Se detuvo el calendario donde lo dejé En el mismo vecindario donde yo me crié No entiende que un vecindario Tiene derecho a volver Y es que a un preso No lo espera nada Ni la novia Ni la amante Ni la mujer Estuvo preso Fue difícil haber pasado por lo que pasa Al principio todo va bien Y se va perdiendo la fe Y se va perdiendo la fe Si no puedes resolver Todos te sacan los pies Las visitas Las visitas Las visitas disminuyen Las cartas también No se ven los amigos En la puerta del cuartel No entiende que un presidio Tiene derecho a volver Tiene derecho a volver Y es que a un preso No lo espera nadie Ni la novia Ni la amante Ni la mujer Y en aquella celda De cemento, barrotes y rejas A veces Fundido en mis pensamientos Yo solía decir Así Estoy preso 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 estoy Estoy preso 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 estoy Estoy preso 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 estoy Estoy preso 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 Porque amigo no es aquel Que te ve cuando tú estás en buena Amigo es aquel Que te quiere por encima de todas las cosas Amigo es aquel que cuando tú caes en cama te ve Amigo es aquel Que cuando tú caes preso También te ve Copien de ahí los traidores